Chama un besito Recuerdos de un ayer Feliz y venturoso Recuerdos que dichoso Me hiciste fiel mujer Mas hoy que te perdí Es grande mi tormento Me mata el sufrimiento Sabiéndome de ti Mujer tamambé Te quiero Anilla muy penada Gente de roja y gil Volve juntito a mi Que yo quiero gozar La dicha de vivir Que tu me habrás de dar No puedo comprender El porqué de mi suerte Porque habré de no verte Si es grande mi querer Monte, refugio, fugué Donde te conociera Donde por vez primera Mi corazón dejé Mujer tamambé Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero